Un cachudo soy, billetera soy, un cachudo soy, billetera soy Que sufrió un fuerte accidente, perdiendo una parte de su dedo Pero para esto, todos sus amigos llegaron a perder todo su cabello e incluso sus cejas Solo para que 15 mil guaguitas lograran donar 5 mil lujanes Le voy a dar su sopita que le doy al pelo Ya, pelo, ya, vas a comer, pelo No, mijito, vas a comer, mi amor Tiene que probar un manjar de la vida Ambos se sacaban los ojos pero también se amaban, una relación tóxica como le encanta Manteca Sin embargo a pesar de haberse dicho muchas cosas en el pasado, incluso llamándose entre ellos hipócritas y malos amigos Pues ahora vemos como cuando PNKZ está en una triste situación, Quinteka se atrevió a cumplir retos que la gente no imaginaba Recordemos que Manteca es uno de los streamers que casi nunca cumple sus retos, sin embargo en esta ocasión si lo hizo, dejando a relucir su gran amistad con PNKZ Pero ahora hablemos del resto de amigos que quisieron colaborar con esta noble causa Pues el primero en atreverse a quedar más feo que Satugot fue Sustento Guaguita enamorado hasta los huesos de Pepita Y no le importó como se vería, simplemente se atrevió a quedarse totalmente calvo El siguiente sacrificado fue Shaka Sin duda uno de los grandes amigos de PNKZ desde hace ya bastante tiempo Ya que Shaka considera muchísimo a PNKZ porque este fue en pocas palabras su maestro para ser uno de los medios del show Tú me dijiste, quién es tu viejo Amor prohibido, necesito el calor de tu cuerpo Y tú, hidromiel, yo, tu cebita, Lady Boy Y no bastando con quedar calvo, también se rapó ambas cejas Huebón, eso sí es muy pendejo, mano, para raparse las cejas Yo no haría lo que el Shaka ha hecho ni cagando, mano ¿Cuál fue tu granito de arena para la de Dotón, bro? Ya que toda la escena dotera se unió para eso Puta, lo que ha hecho el Shaka es muy bravo, loco La verdad es que ese tío así, puta, se pasó Yo no tengo ni puta idea de cómo ha hecho Cómo, por qué, no tengo ni puta idea, mano, la verdad Luego le tomó a manteca Lavante la sopa de tu barba o ese rano feo Este se arriesgó a quedarse totalmente calvo Y perdiendo también su gigantesca barba Quedando como un solitario Ogremayo El si tiene agallas mientras tú eres un ZZ Ya Agacha tu cabeza Sin duda hasta aquí el sacrificio fue bastante fuerte No cualquier persona quiere perder su cabello Y menos aún las cejas Pero aún faltaba más Pues llegó tu marido Guanarius a aportar su granito de arena Este trajo los tragos Donó 200 Beba Coins Y se atrevió a lanzarse junto al resto a la piscina Sin duda un sacrificio en esta época de frío Ah la mierda ¿Se lanzaron? Oye gordito Si no tuviste las agallas para marchar al que retrego su pinga Contra el culo de tus alientes Obviamente no tienes el valor para cortarte las cejas Floreando por una buena causa Luego tu marido Guanarius se atrevió a depilarse con cera Los vellos de su abdomen bajo Sin duda un sacrificio Puta que mierda Ah la mierda Un inmenso amor Con su gran amigo Penecaceta Ah la mierda Ya casi finalizando Aparece tu nuevo marido Niajasor Este mira fijamente Al hombre que le voló el dedo a Penecaceta Lo sujeta Le rompe el polo Y lo coloca en la posición perfecta Para aplicar el pedigree de triple A Pero en este caso es triple N Está loco Luego este también procedió a cortarse todo el cabello Los pudientes están llegando ya Oye ay a memón que fío ¿Hace fío? Si memón Si fío Los asistentes a esta pequeña causa Dieron sus palabras Amigos Squares Y seguidores de Penecaceta Hola Don Jamón TV Saludos hermano Y que se recupere pronto Me lo ofreció para decirle a la puta Pero me ha demostrado que ha cambiado O sea fuera de broma Me ha demostrado que es un juego Que realmente ya cambió su vida Y que quiere hacer las cosas bien Y con la gente Se van a depilar y rapar como si nada P A ellos les volverá a crecer Pero el dedo de Penecaceta Lamentablemente no es dexdexdexdele Más adelante proceden a visitar a Penecaceta Y saber que había pasado Con el dedo divorciado Y todos quedan impactados Al saber que está guardado Al final lo voto jajaja En la refrigeradora Tres doritos después Adiós Penecaceta Plata Plata ¿Qué fue? Su dedo ya no está Uy mi dedo ¿Dónde fue? Está parado jajaja Está parado jajaja Está parado jajaja Ya se que se atendió No, no, espera, espera Ahí no más, ahí no más A la mierda jajaja No puedo jajaja Para finalizar proceden ir a comer Y en eso Cantarle un falso feliz cumpleaños a Penecaceta Penecaceta Jajaja ¡Jajaja! Jajaja 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 He leído un mensaje que dice Una lástima que Pum con la camionada Y eso que es padre y familia sigue con la personalidad de mierda Que tuvo hace dos décadas cuando jugaba en la misma camionada que yo Mira hermano, el niño que yo puedo decir Ya que acaben, ya que acaben O sea hermano, yo creo que el tema de Punco Es más o menos como el de O sea, si me permites opinarlo Es como el de Cirilo O sea, el Punco a mí no me cae mal brother Es más, la última vez que pasó con el incidente con Antaurus O sea, yo apoyé a Punco porque sentí que tenía razón Y que estaba bien ya Pero una cosa es que sea chévere o divertido Otra cosa es en el tema de convivencia Que es muy cagado Entonces, por ejemplo El Cirilo Es un hueón que puede ser buen caos y todo Pero hay gente que no tiene tacto No tiene para vivir No tiene tacto o no tiene haberse sentido común Para algunas cosas simples, entiendes Por ejemplo El Quintecano es el jefe de ellos Pero es como el líder de ellos Entonces, hay que saber entender a las personas con las que tú estás viviendo Y también tener un poco de valores Porque en la convivencia es un tema delicado Y cualquier cosa grave que pasa Ya se empieza a dañar la convivencia Y hay un momento donde sí hay tanta incomodidad Que ya no puedes vivir con una persona Saber entender a la otra persona Y también Bueno, es que es muy complicado Pero también a la vez es simple Porque cuando tú vives con alguien Si tú tienes respeto por la otra persona Y también como que tratas de hacer las cosas bien Todo fluye bien, entiendes Por ejemplo Yo cuando he vivido con el cerdo El cerdo tenía sus huevadas Todo, entiendes Pero mientras no afecte mi convivencia Todo bien Por ejemplo El cerdo puede decir lo que sea de mí El cerdo pelado Pero en convivencia nunca se puede quejar de mí Nunca podría quejarse de mí Porque yo no soy un indio para convivir Entiendes Yo puedo hacer lo que sea Pero no soy indio Es más, soy gente para convivir No soy caca, entiendes Hay gente que yo he vivido Como te digo Más de 10 años que yo no vivo Puta en mi jato Y me ha tocado vivir con personas Miles de personas, entiendes Y hay gente que es una basura para vivir Que es una caca, loco Desde que son ya demasiado apestosos Demasiado cochinos Hasta que son conchudos Que son rateros Que se comen tu jama Puta Que hacen huevada O sea Esa huevada, mano Es muy Es muy Es muy importante, brother Y te lo digo yo Como una persona Externa Porque El gordo es mi amigo Pero es como si fuera mi amigo A la distancia No es mi amigo cercano Yo no vivo con él Ni nada Y yo no soy un chupapingas Del gordo Tú sabes O sea Podré tener 100 viewers Pero Nunca yo estoy con un gol gordo Por un favorcito Ni nada Si no yo estaría viviendo con él Tendría tranquilamente 2000, 3000 viewers Yo sé Viviendo con él Pero yo no lo veo de esa forma Entonces yo creo que sí soy Estoy demasiado autorizado Para opinar Este tema Y lo digo de verdad O sea Creo que cuando se daña la convivencia Es una mierda Es una mierda Entonces Ya pues Yo sí Me pareció que hizo mal el punto Me pareció que hizo mal el punto De todas maneras No tiene justificación, brother Lo que ha reclamado el Quintec El Quintec es especial Es un poco Es especial en su forma de ser Pero Tienes que poner todo En la mesa, ¿no? Sopesar todo Y Él tiene toda la razón ahí Pero te la sabes la de estudiar Y trabajar indio mantenido ¿Eh? Ya, Darza y Reconcha a tu madre No me vuelvas a hablar Y la próxima vez que me digas Me has cumplido mi sueño Y Vito Gracias por llevarme a la reunión A la fiesta de Ole Gordito te voy a chazar la guata Te voy a poner una aguja en la guata Para que te vayas volando Ya Gente ¿Vivir? Vivir Hermano, escúchame Cuando te ponga Como opción apaga Ahí dices apaga, ¿ya? Tú no mandas, hermano Yo soy tu viejo Acá en el stream Dentro de toda esta familia Porque somos una familia Yo soy tu viejo O sea, yo soy el que se cacha a tu madre El que te proporciona hermanos Y el que manda en la casa Si quiero hoy día comes soyucos Si quiero hoy día comes patas Si quiero hoy día comes pinces Yo no te estoy dando la opción De que tú digas apaga Yo te estoy diciendo O juego O veo clips ¿Cuál quieres? Si no has entendido ¿Te das cuenta que estás siendo Como el punko, huevón? Desubicado Hermano Yo te estoy dando dos opciones Tú me dices apaga Te voto de mi jato ¿Ya? Te voto ¿Te das cuenta que estás siendo ¿Te das cuenta que estás標uca? ¿Estás esperando? ¿Te das cuenta que estás siendo